Las Melinas compartieron tremendo palomazo al lado de Máximo Franco en la Plaza de Toros Diamante Xtlahuacán, video que compartieron en las redes sociales de las guapas gemelas. Diego Herrera se convirtió en todo un orgullo al representar a México en la Feria de Sevilla en España. Pudimos verlo en redes sociales vestido de charro y montando a caballo. Actualmente promociona su tema Somos Ajenos. Si eres un verdadero fan de El Fantasma, recuerda que este próximo miércoles 18 de abril a las 4 de la tarde podrás conocerlo y tomarte una foto al lado del intérprete de Vengo a Aclarar.